Esta mañana fueron posesionados los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Para ampliar detalles nos contactamos con Cristina Cabezas. Cristina, buenas tardes. Adelante con tu informe. Gracias. Buenas tardes. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social posesionó a los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura. A cuatro de los cinco integrantes, ellos son Angélica Porras, Sobeida Aragundi, Aquiles Rigail y Marcelo Merlo. Este último como presidente del organismo. Comentar que Juan Pablo Elván no fue posesionado debido a que se encuentra realizando estudios en el exterior. Sin embargo, se señaló que entre el día jueves y viernes se podría ya tomar posesión. En su discurso inicial con los medios de comunicación, Marcelo Merlo se refirió a los trabajos que realizarán en esta función y también rechazó que se lo califique como integrante de una organización política. Tan pronto el Pleno del Consejo se reúna, posiblemente hoy tarde o mañana, nosotros iremos tomando las decisiones que correspondan en materia administrativa. No olvidemos que el Consejo de la Judicatura es el órgano de administración de la función judicial. No podemos tomar decisiones sin que previamente no las analicemos a profundidad. Ese tipo de aseveraciones que la hicieron en un Twitter tanto al doctor Aquiles Rigail como a mí, que ambos somos miembros del Partido Social y Cristiano y que la justicia pasa ahora de un sector a otro. Yo me defino como un hombre de carrera pública, no política. De carrera pública, no política. Asimismo, dijo que se revisará la aplicación del error inexcusable con varios funcionarios de la Judicatura. Este es nuestro informe desde el Centro Norte de la Capital. Ustedes tienen más en Estudios. Una buena tarde.